Ella no tiene excusa Hoy salió con su amiga Y que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Pusa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro man ya no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada La otra vez es una chica mala Y nadie que viene a screaming a pitarla They'll try to get your friends to come holler Holler Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my day Yo, until I realized you were an epifeo So don't say it, guys, and I'll stay a beo It's a new day, I'm in a new place Getting some new, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest but you have already met You're searching for a bad image and you ain't met her yet Hey yo, tellin a back off He wanna slack off And I'm a booty cold, you gotta jack off We're here in quarantine, we let them razz talk Don't run upon us cause we're letting all the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar La canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar No, 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 no Gracias por ver el video.